Hola mi gente, sean bienvenidos. Estoy en el Jardín de Barro, en el puerto Ayutla. Hoy vengo a disfrutar unas entomachadas bien buenas. Salve mi gente. Yo quiero que conozcan esta hermosa pared. Está hecha de un hermoso barro y su tragaluz. Son hechos de botellas. Así que vengan acá y disfruten del ambiente y de los platillos. Mi gente, vengan a probar estas maravillosas entomachadas. Buenas días. No mami, no hay nada más.